Gracias por ver el video Dar a Victorio, hacerlo con una poesía, con un poema de Mario Benedetti Así estamos, consternados, labiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos prevenibles Esto que hacemos aquí es una magia a Victorio Victorio era un voluntario pacifista italiano que trabajaba para la ESM, el Movimiento de Solidaridad Internacional Victorio ha sido asesinado y seguimos sin saber la verdad sobre su muerte Sabemos quién lo ha hecho, pero no que han sido los mandatarios de este crimen Esto lo dice muy bien su madre en la entrevista que hemos hecho Lo que sabemos, pero, es que el responsable de su muerte es el bloqueo de Gaza Responsable de su muerte es la construcción del muro del apartheid Responsable de su muerte son los checkpoints que están en Palestina Es el genocidio de Israel Es la operación Plomo Fundido Es la cárcel a cielo abierto que es hoy Palestina Es la ocupación de la tierra desde 1948 Es la destrucción de las casas Es el robo de agua Es la pobreza ¿Y quién es responsable de todo esto? Es Israel Y la indiferencia, el silencio Y si no, la abierta complicidad de todo el resto del mundo Es posible que nunca sabremos la verdad sobre la muerte de Victorio Pero seguramente sabemos la verdad sobre su vida Victorio era la voz de la información humana desde Gaza Como Rachel Corrie, como Brian, como Tom Victorio trabajaba para el Movimiento de Solidaridad Internacional Había llegado a Gaza con los barcos de Free Gaza Movement El único barco que ha llegado a Gaza después de 60 años Y no podía pasar por Tel Aviv Lo había intentado Había sido detenido, procesado Expulsado Solo porque intentaba pasar de Tel Aviv a Gaza Así como los compañeros y las compañeras que han intentado hacerlo hoy En ese día, el 15 de abril, un año después Objetivo del Movimiento de Solidaridad Internacional Es la presencia internacional a fianco de la resistencia palestina Para intentar, intentar detener la violencia y la ocupación Victorio no solamente garantizaba constantemente la información A que dedicaba cada día y cada momento de su vida También organizaba acciones para garantizar el derecho de los campesinos a trabajar en su propia tierra El derecho de los pescadores a pescar en su propio bar Estaba en las calles con niños, con niñas Había abierto un centro social, un teatro para ellos Un proyecto de teatro y de circo Estaba en las ambulancias Estaba en los checkpoints Ha trabajado junto a la primera frida en flotilla En la cual los dos compañeros turcos fueron asesinados de Israel El han asesinado en el momento en el cual iba a regresar a Italia Para participar a la organización de la segunda fronquilla Su lema era esto Seguimos siendo humanos Stay human Restiamo humani Era lo que usaba en su blog Era lo que usaba en todos sus artículos Es el título del libro que ha escrito El libro que testimonia de cada día de la operación Plomo Fundito de Gaza Es el libro del cual vamos a leer algunas páginas Con victorio restiamo humani Seguimos siendo humanos Palestina libre Vencerá Palestina Vencerá Palestina Vencerá Vittorio Ligoni La lucha sigue Viva Palestina libre Entera y soberana Restiamo humani Viva 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 Si yo muojo de partidiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo muojo de partidiano, tú me debes seppellir, seppellirai la su montaña. Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 seppellirai la su montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E questo è il fiore del partidiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 questo è il fiore del partidiano, morto per la libertà. Alla estri a libera, alla estri a libera.